Hola Hola 30 y 3 Unos momentos después No Cuanto te Hola 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 me quiere engañar ah que falso es el segundo disparo que te doy si uy 100 eso si segundo disparo que te doy tambien cuanta vida das? eso no se dice nah que falso ay papa ay papa ay papa ay papa ay papa ay papa ay mentira viejo rafa ay bueno no me está ahí del todo dale dale no te reinices dos dos menos de nuevo ay que perra jeje te tenia ahí listo pero listo uff pas 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 se suena se suena re nada si se suena se suena p v se suena se suena es ¡Gracias! 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 ¡Ute tentas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo no es este! Ay, como fue Aaaaaah, yo ya iba a confiar en salir de su detalle Uy, ya siempre queda bajo ¿Qué? No, se me dobló Ah, no Ay, buena, buena, buena Oh, desgraciado Pelado Oh, yeah